Bueno, acá estamos con el proceso de terminar de limpiar la arcilla local. Este era otro de los procedimientos. Teníamos esta, que la habíamos puesto a secar después de sacarle alguna de las raíces. Y uno de los procedimientos, hoy vamos a tratar de mostrar dos, es irlo martillando ya una vez que está en seco y volverlo a pasar por la zaranda para ya calcularle las cantidades y agregarle agua a los antiplásticos y convertirlo en pasta cerámica. Lo que llegaríamos sería como una arcilla en polvo de pasta local, ¿no? Está la opción de ir trabajando todo con el martillo a llevarlo a arcilla local en polvo y si no puede haber un momento que estemos así. Y decidamos pasarle algún palote, ¿sí? Ven que está bien seca. Nosotros la dejamos afuera. La habíamos limpiado en uno de los videos anteriores. Ven que ahí con el palote, podría ser con una botella o algo, ya teniéndolo un poquito martillado, va a ser más fácil. Acá vamos a poner un cuenco, ustedes van a ir martillando toda la cantidad, ponen el cuenco, ponen la zaranda, y si no tienen zaranda con un tamiz, con un colador. ¿Es innecesario tamizarla? Claro, porque vas a ver que arriba, en caso nuestro, nos habían quedado algunas raícitas, ¿viste? y por ahí te queda alguna conchilla o algo. Es un proceso largo este, porque uno va tamizando y ahí arriba, si hubiera alguna conchilla, fíjate, Borzi, de tomar de cerca, quedaría del lado de arriba de la zaranda. Ven que acá quedan algunas mini piedritas, algunos pastitos secos que todavía no se habían desintegrado. Esto sería como la parte que desechamos, ¿sí? Y esto que está quedando abajo, es la parte, yo esto lo pongo en un... en un cosito aparte. Esta es la parte de la arcilla local que ya va quedando colada, que es lo que yo recomiendo después, es tomarla en proporciones. Por ejemplo, si uno quiere contar siete partes de estas para preparar una pasta cerámica y poner dos partes o tres de una arcilla refractaria, claro. Primero, para pasta cerámica, estas arcillas, acordémonos que no tienen tanta refractariedad con la capa esto de la energía geológica que decimos siempre. Llevan los antiplásticos. Sí, por un lado a veces se mezclan siete partes de local con dos o tres de alguna arcilla refractaria, ¿sí? De la minera, una arcilla roja, una arcilla ocre. Y antiplásticos siempre lleva el 50%, que serían tres de chamote y dos de talco. ¿Refractaria qué sería? Una arcilla de alguna montaña, como para decirlo fácilmente. De alguna arcilla vamos a arrancar el proceso de vuelta para mostrarlo de cero. Agarran de lo que se les secó, fíjense que acá, que lo que nosotros dejamos secar no eran piedras muy grandes. No la dejamos secar en bloque. La habíamos ido limpiando. Y lo que habíamos ido limpiando lo dejamos ahí en los fuentones y se fue secando. Yo lo dejé secar en piedritas medias chiquitas. Ven acá hay un pastito grande. Estas piedritas, el que tiene un pisón lo hace directamente con un pisón. Lo pueden construir también con un bidón. Le ponen un palo, lo llenan de cemento y bueno, cuando sacan el bidón ya lo usan para moler la arcilla. Tenemos otro martillito más chico para algunas piedritas y yo soy muy del momento que ya más o menos está. Voy con el palo. Hay gente que realiza esto entre dos telas o en un toallón. Yo ahí lo voy moliendo más. Ven que las partículas de la arcilla se van convirtiendo en polvo. Este es un proceso muy artesanal. Había una época cuando dábamos los talleres en el municipio que había un alumno nuestro que trabajaba con una molienda de granos de maíz para hacer este proceso y tener arcilla para producir para todo el invierno. Bueno, nosotros lo hacemos así artesanal. Vamos de a poco. Y ahora viene el proceso de vuelta del colado, del tamizado. O sea, ¿qué sería? Primero sacar de los pastos más grandes cuando les traen. Después dejarla secar así en pedacitos chiquitos. Cuando se secó bien seca martillarla y pasarle si quiere el palote o no con la botella y después colarla o zarandearla también depende de la malla, ¿no? A mí me está quedando polvo fino. Ya pueden trabajar con barbijo o algo si les molesta el polvo o el aire libre. Por la malla que yo tengo. El tipo de alambrado que tiene estas arandas se trabajan con un colador grande. Ven, yo todas estas partículas grandes que no se desintegraron también podría optar por volverlas a martillar y tratar de que pasen o de que no pasen. Ven que acá quedan los palitos. Acá se ve claramente que quedan las piedritas o alguna conchilla. Eso quedan las arandas en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, y así, así este sería uno de los procesos. Ahora lo que vamos a hacer es ir afuera y mostrarles el otro proceso de la otra que dejamos en pausa. Bueno, acá estamos con la arcilla que teníamos en el balde que en los videos anteriores la habíamos agregado agua y la habíamos también revuelto y colado, y colado, y colado, y colado. Este es el proceso que yo les decía que se puede hacer como en un toallón. Esta tela es un poquito gruesa pero yo la voy a poner solamente para la primera etapa del proceso. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos lavado la arcilla local y la habíamos estado colando ¿se acuerdan? con la zaranda y la habíamos dejado en el balde. Después hubo un momento que arriba nos quedó un poco de agua y la arcilla se había ido para abajo. Sacamos eso la dejamos tapada unos días con esto, esta tapa y ahora decidimos ya ponerla a secar. Este momento ¿cómo hacemos? Si fuera un toallón es más grande la van a ir esparciendo que no quede un grosor ven que ahí se ve el toallón que no quede ni muy alta ni muy, ni muy fina, ¿no? Tiene una consistencia hermosa Acá hay una parte que todavía no se desintegró yo elijo sacarla Cuando esto tenga los bordes secos que sería como si alguien cocinase una milanesa y se empieza a dorar acá bueno, uno decide dar la vuelta en el caso este cuando esto tiene los bordes secos uno decide cerrar la tela y colgarla del árbol para que termine de escurrir el agua y amasarla ya a veces con el solo hecho de ponerla así al sol dentro de un rato está para amasarla le pusimos esta tela gruesa puede ser una más fina si ustedes después necesitan que filtre mucha agua y así la vamos a dejar en esta segunda etapa antes del amasado y así la vamos a dejar y así la vamos a dejar y así la vamos a dejar Gracias.